El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo, para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Hay un chiste muy antiguo, que yo lo he escuchado desde que era seminarista. La pregunta es, ¿por qué Pedro negó al Señor tres veces? La respuesta es, porque Jesús le curó a su suegra. ¿Qué es el Evangelio de hoy? Hoy, nos encontramos con la suegra de Simón Pedro enferma, con una fiebre muy alta. Y Jesús sanó a esta mujer. Y hay un detalle que quisiera remarcar. ¿Qué es lo primero que hace la suegra de Pedro cuando ya no tiene fiebre? Se pone a servir. Hermanos, lo propio de un discípulo de Jesús es el servicio. Y la fiebre que nos tiene postrados y que impide que sirvamos es el egoísmo. Pidámosle a Jesús todos los días que nos ayude a no ser personas egoístas. El egoísta no sirve. Quiere que le sirvan. Por eso, la madre Teresa de Calcuta decía que la persona más peligrosa del mundo es la persona egoísta. Nosotros, que seguimos a Jesús, no debemos ser egoístas, no podemos ser egocéntricos, sino cristocéntricos. Entonces, imitar a Jesús, el primer servidor. Jesús, Dios hecho hombre, nos ha marcado el camino. Es un camino de servicio. ¿Y cómo debemos servir nosotros que somos discípulos de Jesús? El servicio cristiano tiene tres características. Número uno, servimos con alegría. ¿Cómo debemos servir? Con alegría. No servimos con cara de velorio, sino con alegría. Y esto me conecta con la primera lectura de hoy. Hay una frase muy bonita en la primera lectura. Primera de Corintios 3.9. Somos colaboradores de Dios. ¿Qué dice Primera de Corintios 3.9? Somos colaboradores de Dios. Cuando tú sirves, estás colaborando con Dios. ¡Alégrate! Eres colaborador de Dios. El Señor quiere colaboradores, que somos nosotros. Por eso hay que servir con alegría, tomando conciencia que estoy colaborando con el Señor en hacer un mundo mejor. Segunda característica. El servicio es desinteresado. Nosotros no servimos para recibir un reconocimiento de los hombres. ¿Servimos por amor a Dios? Cuando una persona sirve por interés, está perdiendo el mérito del servicio. Por eso hay más mérito en servir a las personas pobres, a las personas descartadas por la sociedad, porque esas personas no nos van a devolver el favor. Nuestro servicio es desinteresado. Lo hacemos por amor a Dios. No para que nos revienten cuetes. Y por último, el servicio cristiano es humilde. Yo, luego de que hago un servicio, no lo publico en mi Facebook, en mi Instagram, no hago un TikTok. Estoy sirviendo, miren, ¿ah? Estoy sirviendo. No. Nosotros tenemos que servir con humildad. Dios lo sabe y punto. Cuando se mete la soberbia, cuando se mete la vanidad, todo se arruina. Pidámosle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a servir al estilo de Jesús, que sirvamos siempre con alegría, de forma desinteresada, y con mucha humildad. Que así sea. Amén. Me he fijado en un solo detalle del Evangelio. La suegra de Pedro está enferma, está postrada, Jesús se acerca, Jesús la sana, y ¿qué es lo primero que hace esta mujer? Se pone a servir. Hay que pedirle a Jesús que nos toque con su gracia, para que nos saque esa fiebre que todos tenemos, y se llama egoísmo. Todos somos egoístas, todos. Desde los chiquititos, están buscando siempre lo mejor para sí. Sirvamos. Es la vacuna contra el egoísmo, y les he dejado tres puntos sobre el servicio cristiano. ¿Cómo hay que servir? Con alegría. Porque somos colaboradores de Dios. Cuando tú sirves a alguien, piensa, estoy colaborando con Dios en hacer un mundo mejor. Hay que servir desinteresadamente. No para buscar un premio, no para que me den una medalla. Yo sirvo por amor a Cristo. Y número tres, con humildad. Lo sabe Dios y suficiente. Porque todo lo hago para la gloria de Dios, no para que me aplauda. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a servir al estilo de Jesús. Dios te salve, María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bendita tú eres siempre, por tus hijos, y a los hijos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Amén. Dulce corazón de María. Sea salvación de la mamá. San José. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los celos a coba de guía. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hacen penitencia, Hacen oración por los pecadores. Implorad perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante es rezar y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María.